La conservación es uno de los pilares del INAH y de la Secretaría de Cultura. Entonces, en estos seis meses, en paralelo, tener no solamente el proyecto de cuál era la manera de retirar una estructura a la que el propio sitio está acostumbrada en una zona fangosa, en una zona como es el centro histórico, el proyecto de sustitución de esta estructura y la protección de lo que hay. El trabajo que se ha hecho, como vieron en ese video, prácticamente de encapsular cada uno de estos elementos para que no sufriera en toda esta época, ha sido un trabajo muy minucioso.